Como técnicos dentales estamos acostumbrados a hacer una restauración de cierta forma y ahora estamos haciendo algo, un cambio totalmente diferente que ya tenemos que aprender lo que son sistemas de computación, softwares y fue algo que nunca se usó en el ramo dental y más que todo en la parte del laboratorio y ya esos cambios hay que hacerlos ya, no es el futuro, es el presente